¿Qué es el Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior? ¿Qué es el Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior? Un saludo bien caluroso a todos los dominicanos y dominicanas que viven fuera del país y por la cual estamos haciendo esta labor. ¿Qué le trae por Estados Unidos en esta ocasión? Bueno, yo fui encomendado por el Presidente de la República para venir a tratar o a traerle los servicios sociales, los beneficios que da el gobierno dominicano a la diapora. Y específicamente vinimos a lo que es proyectar la ciudad Juan Bosch, que es un proyecto modelo que está haciendo el Presidente Danilo Medina, que cuenta con 25 mil edificaciones, apartamentos, de la cual la primera etapa va a tener 10 mil, que se va a inaugurar ahora en diciembre, donde el gobierno le ha dado muchas facilidades a los dominicanos y dominicanas de nuestro país, pero también quiso traerlo a los dominicanos que están fuera del país. Y esa es la razón, porque son facilidades excelentes, con excelentes condiciones. Ahí estamos viendo, señor Ministro, disculpe que le interrumpa, estamos viendo lo que es el reportaje de Ciudad Juan Bosch. Claro, ¿qué sucede con la Ciudad Juan Bosch? La Ciudad Juan Bosch es un beneficio que da el gobierno. El gobierno aportó 3 millones de metros cuadrados para construir ese proyecto, esa ciudad. Y hizo un acuerdo con el sector privado y con la figura del fideicomiso para poder hacerle llegar a cada dominicano una vivienda a bajo costo. Donde el gobierno está dando un bono tierra, pero también está dando un bono ITEBI. Significa que hay tres tipos de viviendas, una que cuesta 900 mil, otra que cuesta 1 millón 400 mil y otra que cuesta alrededor de 1 millón 800 mil. ¿Es el penthouse? Es el penthouse, perfecto. Esa es la que le gusta. La que tiene terraza. Esa tiene terraza, tiene una terracita para hacer su barbecue y su asunto ahí. Y la gente de verdad que ha acogido eso aquí, la gente está muy motivada, está muy agradecida con ese proyecto que el presidente está haciendo en República Dominicana, pero no solamente en Estados Unidos. Acabamos de venir de lo que es Venezuela, de lo que son las islas, de lo que es Europa, en todas partes. Entonces, eso va a ser de una manera, de la manera siguiente. Por ejemplo, el 20% que tienen que dar los adquirientes de la vivienda, el 80% se lo financia. ¿Quién lo va a financiar? El Banco de Reserva. ¿Banco de Reserva? Sí, está financiando el 80%. O sea, que hay la seguridad de que nadie en este caso va a ser engañado, estafado. No, 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 porque ahí no se va a manejar dinero por intermediario. Eso es directamente, de ese 20%, el gobierno a través del bono al adquiriente le va a salir en común un 10%. Porque el otro día... Se sería la mitad. La mitad lo cubre el gobierno con el bono y tevis. Eso es un proyecto que está dirigido por la presidencia de la República, especialmente por el ministro Gustavo Montalvo, que es un hombre con una condición que basta... Que no tendríamos tiempo para hablar de él, de su perfil, de su conducta, cómo dirige los recursos del Estado. ¿Quién es que le explica, señor secretario? Todo el que sea dominicano. Y el que sea el que... Los beneficios del gobierno son para el que no tenga vivienda, que sea por primera vez. Entonces, ¿tendría esa persona que viajar a la República Dominicana? No, jamás. ¿Qué tendría que hacer? No, a través de mecanismos. Estamos teniendo gente en los consulados, gente que está encargándose de eso en diferentes sectores, que reciben la solicitud, la mandan a la constructora que ellos elijan. Entonces, la constructora lo depura, la constructora le solicita su carta de trabajo, todo lo que necesita el banco, lo deputa en el banco y el banco lo aprueba. Y cuando el banco lo aprueba, entonces la persona puede ya dar su inicial. O sea, que no lo va a perder. Y si una persona dio la inicial antes de aprobarle el banco y se le rechaza el crédito, se le devuelve el dinero. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un dominicano dice, ok, a mí me interesa ese proyecto de vivienda y yo lo que voy a hacer simple y llenamente, hacerme un apartamento ahí? Yo quiero comprarlo caro. Y ese dominicano vive aquí. ¿No tendría los mismos beneficios ese bono del que usted está hablando ahora? ¿Se le otorgaría a esa persona? ¿Lo haría a través del consulado? Siempre y cuando sea la primera vivienda, sí. ¿Puede comprarlo caro? Siempre y cuando. ¿Y caro entonces abrir la rebaja? No, no, se le aplica el bono del gobierno, pero el concepto que tiene el gobierno dominicano, el concepto que tiene el presidente Danilo Medina, no es simplemente un concepto de hacer apartamento en ese proyecto, hacer apartamento por hacer, es un concepto de ciudad, es un concepto donde ahí usted va a tener áreas verdes, área deportiva, usted va a tener área clínica, usted va a tener 9-11, usted va a tener parada de guagua y próximamente alimentación directamente del metro, usted va a estar en ese proyecto y no va a querer salir de ese proyecto. ¿Dónde va a ser? Además va a tener supermercado, además va a tener farmacia y muy importante, el área residencial no se permite negocio. Dice, no, voy a poner una banca aquí, o voy a poner una fritura, un carrito de frío, no, no, no. Hay un área especial que es del área comercial, que los locales van desde 50 metros a 350 metros. ¿Qué pasa entonces con la seguridad en el proyecto de Ciudad Juan Bosco? No, eso va a tener todo, eso va a tener, viene todo con energía 24 horas, agua permanente, se están, todo eso, todo eso. ¿El problema de delincuencia está previsto? El problema de delincuencia lo estamos resolviendo en el país entero, el gobierno está dedicado a eso, nosotros estamos trabajando para que cada dominicano pueda andar libremente como lo está haciendo ahora, pero sí con más seguridad. Hay cierto foco que sí se están, que a veces se salen de control, pero la República Dominicana es uno de los países más seguros que hay en el área. La República Dominicana porque nosotros hemos estado andando en todas partes, con relación donde quiera que haya un dominicano, nosotros estamos viajando y llevándole la oportunidad al gobierno. Como es, además de eso, el gobierno acaba de anunciar la cobertura de salud para todos los dominicanos y dominicanas, y entonces, como no hay dominicanos de primera ni de segunda, también le corresponde a los dominicanos que viven en el exterior. A eso iba. Anoche tuve la oportunidad de compartir la maestría de ceremonia con nuestro amigo y hermano Fran Girón, en la cual usted hablaba también de que el dominicano merecía, y el presidente Danilo Medina así lo había dispuesto, un seguro de salud para aquellos dominicanos que viviesen en el extranjero y en toda la República Dominicana. En esta ocasión quería agarrar y agrupar, ¿entiendes?, y acoger a los residentes fuera de la República Dominicana. Bueno, yo quiero aprovechar este programa, que es un toque de queda, y agradecerle a la gente de Washington, agradecerle a la gente de Boston, agradecerle a la gente de Nueva York, de Brooklyn, de todos los estados que hemos estado visitando, que ha sido a casa llena, por la acogida de este concepto que el presidente de la República está implementando para beneficiar a los dominicanos. Vamos a ver si abrimos las líneas telefónicas. Ayer estuvimos en una reunión. Y aceptamos, aunque sea de tres a cuatro llamadas. Estuvimos en una reunión. Para que le pregunten a usted directamente. Ok. ¿Qué se podría hacer? Ahí está la línea telefónica, 718-708-5804, y 829-229-0617, sin cargo desde República Dominicana. Muy bien. Entonces, veremos a ver, a ver si alguien del público tiene una inquietud para usted. Yo quiero aprovechar y darle la gracia al sector externo, que está haciendo un trabajo extraordinario en todo lo que es Estados Unidos, en lo que es Miami. Tenemos la primera pregunta. Comenzaron las preguntas. Discúlpeme, señor secretario. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Sí, le hablo de Paz, son New Jersey. Adelante, hermano mío. Su pregunta para el secretario. Ok. Si no es seguro para los dominicanos que están en el país, ¿qué será para los dominicanos que estamos fuera? Porque una vez, yo he visto casos de gente que van de aquí a vacacionar y se mueren porque los centros de salud no los asienten como debe ser. Ok, gracias. Muy amable, señor secretario. Bueno, tú sabes que solamente para morirse hay que estar vivo. Uno se muere en cualquier momento. Y a veces creen que es negligencia, ¿sí? Puede haber casos de negligencia, pero... Pero con esto que el gobierno está ocurriendo ahora. Pero lo que le estoy haciendo es que muchos van de aquí y no tienen seguro, porque el seguro de aquí no funciona ya. Y eso es lo que vinimos a traerle. Su seguro de salud... Un seguro de salud para que el dominicano que pise tierra dominicana inmediatamente está cubierto por el seguro de salud. Ok, vamos a la otra llamada. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Aló. Dígame, hermano mío, ¿de dónde? Dígame, San Cristóbal. Adelante, San Cristóbal. Su pregunta para el secretario. Sí, que de cuál respuesta es quien habla. Porque no sé de dónde está hablando. ¿De cuál? Porque aquí hay crisis de todos. Sí, aquí hay crisis de todos. Un sentido. Ok, gracias. Vamos a la otra llamada. No lo entendí. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Él dice que hay crisis de todos. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? De Boston. Adelante, Boston. Su pregunta para el secretario. Yo quiero preguntarle al secretario que cómo es que va a haber seguro para todo el mundo. Porque nosotros estuvimos llamando de aquí de Boston a salud dominicana a ver si podían aceptarme una hermana y no me la aceptaron ni que por la edad. Porque si se va a pagar el seguro, ¿qué tiene que ver la edad? Y a ver si hay personas que tienen cierta edad y son más saludables que un joven, mi amor. Ok, gracias. Yo quiero decirle a esa señora que esto no es un seguro contributivo. Esto es un seguro que el gobierno que lo maneja y lo está aportando. Ella lo que tiene que hacer, si ella vive en Boston, que procure que vaya al consulado, que vaya, hay personas del sector externo como Adonis Rodríguez, que la puede inscribir, manda... ¿Qué necesitan para ser inscritos? Solo tienen que poner su nombre y su cédula y nosotros le aseguramos su familiar allá y su familiar aquí. Pero está bien. La última llamada. ¿Con quién hablo? ¿De dónde me hablan? Sí, buena. De aquí de Yonkel. Adelante, Yonkel. ¿Su pregunta para el secretario? Ah, que yo estaba en Santo Domingo, hace cuatro meses. Llegué hace un mes y yo quería ese seguro Senasa. Y me dijeron que no. Ah, pues, ya usted oyó al señor secretario. Claro. Tiene que presentarse con su cédula, su nombre, aquí al consulado. Y no tarda cuatro o cinco días para tener el cédula. Para tenerlo de nuevo. Señor secretario, creo que ha sido una entrevista muy productiva. A usted muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el CDS hoy. Y las puertas de este programa quedan abiertas para cualquier información que usted quiera dejarle saber. Bueno, yo quiero aprovechar y decirle a los dominicanos y a las dominicanas que el país nuestro, República Dominicana, es uno de los países que más ha crecido en cuanto al Producto Bruto Interno. Y una de las razones por las cuales el presidente de la República está distribuyendo todo lo que es el bienestar económico del país es para beneficio de los dominicanos y dominicanas. Y no van a quedar fuera los dominicanos que viven fuera. Por eso estamos aquí trayendo toda esta facilidad de parte del gobierno de Danilo Medina para que ellos puedan ser beneficiados por eso. Porque ustedes son parte de lo que es el Producto Bruto Interno ya que ustedes aportan más de 3 mil millones de dólares cada año a nuestro país. Gracias. Y estamos devolviéndole eso en lo que es servicio, en lo que son todas estas facilidades para los dominicanos. Y uno de los objetivos del presidente de la República es que los dominicanos regresen a su país. Vayan a vivir a su país. Porque es uno de los países donde mejor se vive. Gracias, señor secretario. Está invitado para una entrevista en una segunda ocasión. A ustedes, mis amigos, seguimos. Hay mucho más en el CBCV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!